¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte y ya no aguanto las ganas Mejor te lo digo así ¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte y ya no aguanto las ganas Ya es tarde y se acaba la madrugada No podemos quedarnos con las ganas Ya casi va a amanecer Y no hay tiempo pa' perder Nos toca dormir en otra cama Ay, ya voy saliendo pa' tu casa Vete asomando en la terraza Vamos a ver qué es lo que pasa Tu boquita pa' mi es una amenaza Ay, lo que te ponga te quita Dame otro besito si quieres repito Esto va a ser rapidito Esta noche tu cuerpo besito Y tú no me amas Yo no te amo No somos nada Solo disfrutamos, bebé Si tú me quieres ver Yo te quiero ver ¿Qué vamos a hacer? No vamos a comer No vamos a comer ¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte Ya no aguanto las ganas ¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Dímela ahora y me llamas Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte Ya no aguanto las ganas Entre los ojitos que te encantan Chino Otro aquí mundial Tropical Mambo Tú sabes Y tú no me amas Yo no te amo No somos nada Solo disfrutamos, bebé Si tú me quieres ver Yo te quiero ver ¿Qué vamos a hacer? No vamos a comer No vamos a comer ¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte Ya no aguanto las ganas Chino JMT Reggie el auténtico FZ Tofimio Lara Mercy Richie Peña Otro aquí mundial